¿Sabías que tu equipo puede estar infectado por virus sin que te des cuenta? Y lo mejor de todo, es que puedes eliminarlo sin gastar dinero en un antivirus. Pues sí, es posible, y el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo. Con solo unos comandos, podrás detectar y eliminar los virus que se encuentran en tu PC o laptop, y así proteger tu información y tu rendimiento. Asimismo, como primer paso, es de vital importancia tener un Windows actualizado y con licencia, para que puedas aprovechar al máximo todos los recursos de seguridad que te ofrece. De igual manera, ¿sabías que en la página de casefans.com puedes encontrar las licencias más baratas del mercado para Windows y Office, cuya duración es de por vida? Justamente, por promoción, nos ofrecen el 50% de descuento para adquirir la licencia. Por ejemplo, si quieres adquirir la licencia de Windows, solo aplicas el código MT50. Asimismo, si quieres adquirir la licencia de Office, solo aplicas el código MT62. Para ello, solo le damos un clic en comprar, luego donde dice agregar al carrito, y posteriormente, le damos un clic donde dice ver carrito. Puedes ver que su precio es de 29 dólares con 99 centavos. Pero si aplicas este cupón de descuento, MT50, en el caso de Windows, podrás notar que de forma inmediata tenemos un 50% de descuento, saliendo al final 14 dólares con 99 centavos. Asimismo, casefans.com nos ofrece muchos descuentos en Office, algunos packs y software. ¡Excelente! Sin importar la versión de Windows que tengas actualmente, nos vamos a dirigir directamente al CMD. Para ello, tan solo le das un clic en el ícono de tu Windows o en el mismo buscador si lo tuviera. Y dentro de ello, vamos a escribir la palabra CMD. Una vez que lo filtró como símbolo del sistema, pues lo siguiente que vamos a hacer es ejecutarlo como administrador. Es de vital importancia que en la parte superior de la ventana diga administrador para que funcione este método. Lo siguiente que haremos es escribir el siguiente comando llamado netstat-ano. Posteriormente, presionas Enter. Recuerda que los comandos que vas a utilizar, te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Una vez que le das Enter, te vas a centrar en las dos columnas que digan Estado y Pit. Y dentro de ello, te vas a ubicar únicamente en la palabra que diga Established, que aparecen en toda la columna acompañada de su código Pit. Lo siguiente que harás es darle un clic en el recuadro de Buscar. Y dentro de ello vas a escribir Recortar. Automáticamente, te va a filtrar la herramienta de recorte y le das un clic ahí. Luego, le das un clic en Nuevo. Posteriormente, le das un clic en el recuadro. Y vas a seleccionar todas las palabras que digan Established, acompañado de su código Pit. Una vez que termines de seleccionar, solo le das un clic y se procederá con la captura de pantalla. Posteriormente, vamos a abrir la herramienta de recortes. Y puedes observar que tengo todos los Established con sus códigos Pit. En el cual, voy a obviar aquellas palabras que no digan Established como ves en el video. Lo siguiente que harás, investigar cada Established con su código Pit dentro del recuadro del CMD. Por ejemplo, aquí hay uno con el código 4808 y demás códigos como ves en el video. Por lo cual, me voy a dirigir al cuadro del CMD y voy a escribir el siguiente comando, en la parte final del System32. Este comando se llama Tasklist. Recuerda como siempre al final darle un Enter después de escribirlo. Lo siguiente que harás, es centrarte en estas dos columnas llamado nombre de imagen y Pit. En donde vas a rastrear a qué programas o extensiones les pertenecen los códigos del Established. Por ejemplo, voy a buscar este código 4808 en la lista de imágenes. Y puedes observar que estos son complementos del Windows. No hay nada anormal aquí. Así vas a investigar con cada uno de los códigos. Ahora bien, si me preguntas, ¿cómo sé que es un virus? Pues sencillo, las extensiones de virus por lo general vienen acompañadas entre nombres raros y números, y juntadas por un punto exe. Así es como vas a detectar si tu equipo tiene virus o no. Asimismo, más abajo te pueden aparecer estos nombres tan comunes de virus que infectan a los ordenadores. Si sospechas que tu equipo lleva el nombre que te aparece en el listado, o si ves nombres raros mezclados con números o signos de arroba, ten cuidado, elimínalos. Para eliminar los virus, solo te diriges nuevamente a tu CMD, luego te vas a la parte final del System32, a su costado. Vas a escribir el siguiente comando. Taskil barra diagonal pit espacio, pones el número del código a eliminar, vamos a suponer que sea de ejemplo 6356, eso ponemos, luego barra diagonal F. Al final, recuerda darle Enter y con ello habrás eliminado el virus. Yo en mi caso, no lo eliminaré porque mi equipo no tiene presencia de virus. Espero que te haya servido este tutorial, de cómo eliminar los virus de tu equipo sin contar con un antivirus de paga. Pero yo te aconsejo tener algún antivirus que refuerce aún más estos tipos de ataques que cada vez se van camuflando de diferentes formas. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita, para seguir aprendiendo a resolver los problemas más frecuentes en Windows. De igual manera, cualquier duda o sugerencia me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te responderé en la brevedad posible. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, y nos vemos en el siguiente video.